Sería más bacán que uno no estuviera con... Que uno de los dos no estuviera con ahí. Oye, quiero que sepas y tengo testigos que yo te respeto profundamente. Sí, yo sé. Creo que no podríamos tener un mejor capitán. ¡Ah, ahí me gustó! Y que afortunadamente como eres... Y si te pedí era la red. Como eres nuestra capit... Yo te pedí la red y además como eres nuestro capitán, efectivamente te estás cuidando un montón, alimentándote mejor que nadie en el equipo, con tus baúles repletos de comida para mantenerte fuerte para tu equipo. ¿Por qué esto se esconde con una de los baúles? No, hasta al Ray se lo esconde, weón. El único que no tiene mosca es la de todos. Para las moscas. Y después uno le pregunta, ¿tiene Ray? Y yo dice, no. ¡Qué desgracia! Eso es literal. Qué desgracia, Mateo. No te voy a dar nada. No se puede hacer nada. Siempre que me levanto, te voy a hacer... Sí, una vez. Con los huevos, este weón, su colesterol lo va a tener por las nubes. Yo no desayuno, Eva. Ahí se te equivocó. No, en eso yo le doy el chupiado. Yo no desayuno. Es más, hoy fui, saqué dos panes, no había, no había, y si no, ahí me callo. Yo no salgo. Dos horas después hace todo lo que...